Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un vídeo de presentación de una nueva bicicleta de la marca Trek, el modelo Top Fuel 2022. Hace unos meses ya os presenté lo que iba a ser la nueva Scott Spark con sus modificaciones y demás. Y hace un día ha salido ya la nueva Top Fuel presentada y nada, os quiero comunicar un poco las nuevas novedades, que bueno, estéticamente se puede parecer mucho a su antecesora, pero hay detalles de la geometría y hay otros detalles en el amortiguador que quiero comentaros con vosotros a ver qué os parece. Pero primero vamos a ver el vídeo de presentación. Pues con este modelo de la Top Fuel, es la cuarta generación ya de este modelo. Aquí estamos viendo el recorrido, cómo ha cambiado la bicicleta desde el 2004 hasta el 2021, bueno, la bicicleta de 2022, pasando por el 2004, 2009, 2015 y 2019. Podemos ver que ha cambiado muchísimo. Como ya he comentado, la bicicleta se parece muchísimo a la anterior, a simple vista tú no podrías saber cuál es una y cuál es otra, pero sí que tiene detalles en la geometría. Y sobre todo, una de las cosas más importantes que ha cambiado en esta nueva Top Fuel de la marca Trek del año 2022 es el amortiguador, que pasa de 115 milímetros a 120 milímetros. Esto yo creo que ahora mismo se está poniendo de moda entre todas las marcas. Ya he comentado muchísimas veces que ahora mismo los circuitos de carrera de los profesionales, bueno, las marchas que hacemos cada vez son más exigentes, se necesita un poquito más de recorrido en las amortiguaciones, y ahora mismo las marcas eso lo saben, y ya lo vimos con la Scott Spa y ahora se vuelve a repetir con la Trek y lo vamos a ir viendo con todas las nuevas bicicletas que van a ir saliendo en el mercado. Hace unos años decíamos que la Top Fuel era la única bicicleta para hacer XC, bueno, por su recorrido, los amortiguadores, su geometría y demás, pero eso totalmente ha cambiado. Ahora, de la marca Trek, es el modelo Supercaliber lo que está únicamente exclusiva para las carreras y para alguien que quiere buscar algo de competición. Y esta bicicleta la han dejado para lo que ahora llaman Down Country o Fast Trail. Son modelos de ciclismo de montaña que yo creo que lo van implantando las propias marcas de bicicletas para crear un poquito más de mercado, porque bueno, yo creo que con la Top Fuel puedes competir perfectamente en una marcha, en una carrera profesional o no. Para mí es un auténtico pepino igualmente. Podemos ver también en la bicicleta que el amortiguador ya no está invertido, ahora está en su posición normal, han quitado el bloqueo remoto y ahora se utiliza en las bicicletas que lleve Fox 3 posiciones, bloqueo de tres posiciones, y las que lleven RockShox el bloqueo será de dos posiciones. La marca ha dicho que va a sacar nueve modelos de la Top, para todos los bolsillos digamos, habrán seis bicicletas de carbono y tres de aluminio. Y es que no se queda la cosa en esos 120 milímetros de recorrido de los amortiguadores. Han ganado, antes eran 115, ahora son 120, pero es que está diseñada para una horquilla de 130 milímetros. O sea, si te la compras y ves que lo que estás haciendo se te queda corta, pues le metes una horquilla de 130 milímetros y bueno, a comerte las rocas, pero por donde quieras. Por eso digo que la Top Fuel ya no es una bicicleta puramente de competición como la Super Caliber, ya es una bicicleta para hacer los senderos, las rocas, lo que quieras, para divertirte. Que yo creo que es lo que han querido hacer la marca, tener una bicicleta que sea, que esté ahí entre el Enduro, el XC, pero que te permita divertirte y que no te falte de nada. Pues yo creo que lo está consiguiendo TRE, pues eso, añadiendole también los 5 milímetros más al anterior Top Fuel y aumentando hasta 130 milímetros si quieres ya volverte loco y tirarte por todas las zonas. Yo la verdad es que no. Aparte de las suspensiones, como ya he comentado, otro de los puntos fuertes de esta nueva Top Fuel es la geometría. Hemos podido ver que han aumentado 10 milímetros lo que es el reach y llegando hasta 450 milímetros en una talla M. Y bueno, conforme va subiendo de talla, esos milímetros van subiendo poquito a poco. También podemos ver el ángulo de dirección que se ha abierto un grado y medio, pasando de los 67 y medio a los 66 grados. Y el sillín se ha verticalizado un poco desde los 75 grados a los 76 grados. Vamos, totalmente bajadora esta bicicleta. Y otro de los detalles súper importantes de esta bicicleta es que han añadido el Minolín, que se encuentra debajo del pivote inferior. Y esto va a permitir modificar la geometría a tu gusto entre un 0,4 grados más o menos, para que te la pongas a la perfección y al dedillo desde tu casa. Por último, la longitud de las vainas se ha aumentado hasta 435 milímetros. También me ha parecido muy curioso, que esto ya lo tenían ya varias bicicletas, pero es el maletero que está ahí en el cuadro de la bicicleta, bueno, para guardar los geles, lo que quieras, lo que quepa ahí. No creo que sea muy grande. En cuanto a la geometría, estos son los cambios más importantes que se han visto en esta nueva top fuel del 2022. Y mi opinión, ya sabéis que me gusta dar la opinión. En el otro vídeo que hice con la Scott, pues bueno, no gustó mucho la opinión que di, pero bueno, la opinión de cada uno es libre. Y la mía es que estéticamente a mí la top fuel, sobre todo la marca Trek, a mí me ha encantado siempre. Tanto en carretera como en montañas en bicicletas, que son una pasada. La Trek top fuel siempre me ha parecido distinta a las demás. No se la veía y decía, ostras, tiene algo que no sé qué es, pero me parecía un bicicletón. En cuanto a los cambios que han hecho el amortiguador, la geometría y demás, está claro lo que quieren las marcas, es encontrar un punto intermedio entre el XC y el Enduro, que bueno, lo están consiguiendo con las bicicletas que ahora estamos pasando a llamar de downcountry, de fast trail, porque de trail también hay bicicletas, pero como digo, estas son las marcas que quieren implantar nuevas bicicletas, nuevos cambios, nuevas ideas, que eso está bien para el mercado, pero sinceramente a nosotros como consumidores nos vuelven locos. Porque yo ahora mismo me pongo a repasar las categorías de ciclismo y digo, madre mía, si cada vez hay más. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo ahora yo cuando salgo con la bicicleta? ¿Qué hago? ¿XC o downcountry o trail? Enduro sé qué, ¿no? Pero bueno, como he dicho varias veces, esto es la guerra que tienen las marcas, que bueno, ahora mismo los 120 milímetros creo que se va a poner, se va a poner de moda, no, se va a implantar en todas las nuevas bicicletas y nada, es lo que toca, aceptar el mercado y estos nuevos cambios y sobre todo disfrutar con nuestra bicicleta. Y desde aquí un consejo para la bicicleta de la marca que sea, cuando os compréis una bicicleta, cuando la veáis, pensar que cuando vayáis a salir estéis motivados, que la veáis y digáis, me apetece salir con ella, siempre lo he dicho. Y sobre todo que, bueno, que ahorréis y se puedan comprar porque bueno, los precios, yo hablé en otro vídeo pasado, están por las nubes. Y ya para finalizar, suscribirse al canal, que poco a poco estamos llegando ya a los 10.000 suscriptores y bueno, dejadme aquí abajo qué os ha parecido este nuevo modelo de la Trek. Y nada, como siempre digo, disfrutar muchísimo de la vida y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!